el cronograma que les preparé para ustedes este se los voy a mandar por correo vamos a ver la introducción al procedimiento contencioso que se refiere a eso, el control de la legalidad, la jurisdicción administrativa el contencioso lo vamos a comparar, vamos a ver el contencioso a nivel federal, a nivel estatal lo que alcancemos a analizar al respecto vamos a ver al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es ese órgano, cómo se compone vamos a ver la improcedencia, el sobreseguimiento de este medio de defensa lo vamos a comparar con el recurso, con la improcedencia y sobreseguimiento del recurso vamos a ver la procedencia, cuándo procede vamos a ver la demanda, vamos a hacer aquí una demanda yo les voy a mostrar una demanda que estamos ya casi por presentar en el juicio contencioso, les voy a presentar, a mostrar otra de un PAMA para que veamos la de un PAMA y vamos a ver la de un crédito fiscal normal, vamos a ver la contestación de la demanda porque es importante les voy a mostrar por ahí una contestación creo que por ahí tengo una contestación, si no ahí la busco una contestación de demanda, que es importante cuáles son los elementos de la contestación de la demanda para qué nos sirve la contestación de la demanda cuál es el elemento esencial cuando yo ya tengo la contestación, qué tengo que hacer con esa contestación leerla, archivarla, qué tengo que hacer con ella vamos a ver la ampliación de la demanda es bien importante el tema de la ampliación de la demanda creemos que con la presentación de la demanda ya se termina el juicio contencioso no, todavía tenemos que hacer muchas otras cosas que es la ampliación de la demanda vamos a ver las medidas cautelares qué son las medidas cautelares para qué sirven, cómo las puedo aplicar en materia fiscal si funcionan o no funcionan en materia fiscal los incidentes, vamos a ver los incidentes el principal incidente en el juicio contencioso administrativo es el de suspensión no va a haber examen parcial, ya tuvieron vamos a ver las pruebas las pruebas es súper importantísimo el tema de las pruebas, para qué sirven las pruebas qué quiero demostrar, qué tipo de pruebas cómo se ofrece una prueba cómo se desahoga la prueba vamos a ver los alegatos para qué sirven, no sirven normalmente no los presentamos pero sirven o no sirven la sentencia vamos a ver qué pasa en la sentencia qué elementos debe tener la sentencia qué sigue después de la sentencia qué son los recursos las medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia y les vamos a hacer un examencito por ahí las fechas todavía no las corrijo pero por ahí va a ser la segunda semana de no, va a ser la primera de diciembre tal vez sea el primero de diciembre ah, pero es inhábil porque es la toma de Enrique Peñanito, ¿verdad? entonces yo creo que va a ser y a lo mejor lo recorren para el 8 ¿sale? entonces ya después les digo la fecha les voy a hacer un examencito ahí final de todo lo que lo que vimos aquí se los muestro para que luego no digan que soy mala onda, ¿verdad? no lo tengo aquí aquí no tengo examen final pero bueno, pues les abro uno más o menos este es un examen aquí está de de cierto y falso y de completar voy a hacer de cierto y falso nada más pero van a ser como unos 30 reactivos aproximadamente ¿sale? y ya les ponemos su calificación yo espero que sea aprobatoria en todos los casos sin excepción entonces vamos a a dar inicio a lo que es el juicio contencioso para poder iniciar necesito que ustedes tengan bien claros bien concretos unos términos que necesitamos saber unas definiciones qué es procedimiento qué es procedimiento qué entiende por procedimiento ¿qué es procedimiento? el proceso son todos y aquellos conjuntos de actos que se desarrollan o que se llevan a cabo desde que yo presento la demanda hasta que se emite una resolución y el procedimiento son las reglas que vamos a llevar en ese proceso entonces aquí el término procedimiento nos indica que son todas las reglas que nosotros vamos a ver para que se pueda resolver el juicio contencioso administrativo ¿por qué contencioso? porque hay una contienda un pleito entre quién y quién es el pleito entre el contribuyente y la autoridad hay una contienda en el recurso no hay contienda porque es la misma autoridad la que emite la resolución la que la resuelve la que lo analiza ahí no hay contienda no hay pleito ahí simplemente es una solicitud de revisión pero aquí ya hay un pleito hay unas acciones y excepciones así se llama en materia jurídica entonces tenemos la acción y tenemos la excepción ¿qué es la acción? es la es el inicio del juicio y esa acción tiene en consecuencia una pretensión esta pretensión es lo que quiere el contribuyente entonces cuando el contribuyente acciona se le llama cuando el contribuyente acciona inicia el juicio contencioso y en consecuencia va a implicitar una pretensión ¿qué es lo que él pretende? ¿qué es lo que él quiere? ¿qué quiere normalmente el contribuyente? no pagar no quiere pagar los clientes los contribuyentes no quieren pagar estamos salvo sus excepciones en donde el acto está mal en donde el acto no corresponde con lo que está plasmando la autoridad pero en sí la pretensión del contribuyente es no pagar una cantidad de dinero que le fue determinada por una autoridad fiscal ¿se acuerdan quiénes son las autoridades fiscales? ¿quiénes son? tenemos a nivel federal a nivel estatal y a nivel municipal a nivel federal tenemos al presidente la secretaría de hacienda el congreso de la unión tenemos al servicio de administración tributaria en todas y cada una de sus áreas tenemos a los estados cuando actúan como autoridad federal y tenemos a nivel estatal a las secretarías de finanzas a través de las áreas de auditoría principalmente y de comercio exterior y a nivel municipal están las tesorerías correspondientes ¿estamos? entonces el contribuyente pretende quiere no pagar el crédito fiscal y la autoridad ¿qué es lo que pretende? dice aquí una excepción ¿qué quiere decir? no quiere decir que no proceda o que no ¿qué sería la excepción? ¿qué sería? ¿qué pretende la autoridad? ¿quién le paga? ¿y cómo le podríamos llamar a eso? ¿contestar? la acción y oponer excepciones ¿vale? entonces contesta la pretensión y opone sus excepciones ¿qué es que opone sus excepciones? bueno pues contradice ¿sí? una cosa es contestar decirte no si no y otra es excepcionarse ¿qué quiere decir? contradecir o contravenir lo que tú estás plasmando en tu documento entonces de esa manera tenemos que es una es un conjunto de reglas que tienen por objeto ¿sí? dirimir una controversia una contención entre un actor y un demandador ¿y por qué se le llama administrativo? porque los actos que dirimen las controversias que ventila este organismo son de carácter como dice como yo administrativo o sea dependen son actos o son actuaciones que derivan de la administración pública por eso es un acto administrativo por eso es un contencioso administrativo porque depende de la administración pública ¿sale? federal ¿estamos? federal ¿de hecho? vamos a ver después en el estatal a ver si alcanzamos o si no lo vamos comparando ahí en el en el inter ok hasta aquí ¿alguna duda? ¿dudas? ahora su naturaleza jurídica ¿qué quiere decir eso de naturaleza jurídica? es un término que se escucha muy bonito ¿verdad? ¿pero qué quiere decir naturaleza jurídica? sus bases jurídicas su origen jurídico bueno sus bases su origen jurídico lo tienen en el sistema francés el sistema francés establecía que el rey tenía que resolver los problemas que se suscitaran que se suscitaran entre el estado y los particulares en lugar de ventilarlos ante los tribunales entonces el sistema francés dice antes de irme a quemar a los tribunales mejor aquí resolvemos esa controversia y planteó que fuera ese rey ese soberano el que resolviera el conflicto antes de ventilarlo ante otras instancias entonces esa es la naturaleza de este juventilarlo entonces como era el mismo que lo resolvía entonces ¿qué era lo que pasaba? que este soberano no tenía facultades para ejercer forzosamente sus determinaciones ¿sí? porque él el mismo era el que resolvía y el mismo era el que emitía el acto y era el mismo el que resolvía entonces no tenía facultad para ejecutar sus determinaciones entonces el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa que antes era el Tribunal Fiscal no tenía ¿sí? la facultad de hacer efectivas sus determinaciones eran meras recomendaciones si así lo quieren ver hasta que se reformó la ley y le dieron facultades plenas para poder resolver las controversias y hacerlas efectivas tan es así que el tribunal tiene facultades para recuperar funcionarios públicos que no atiendan a sus determinaciones pero antes no lo tenían antes era un mero una persona un ente que sugería nada más lo que se tenía que hacer pero de ninguna manera tenía facultades para exigir el cumplimiento forzoso de sus determinaciones ahora ya cambió ahora el funcionario que no cumpla se va ¿sí? entonces ese es su naturaleza ese es su origen ahora ¿por qué juicio? ya vimos lo de contencioso administrativo ¿por qué juicio? ¿qué es un juicio? es un juicio el juzgar o sea que queda a criterio después pues ¿hay más? pues ¿sabe que viene bien desvelada? está carburando ¿alguien más? ¿alguien más? un juicio una idea una opinión respecto a algo dicen que los jueces no tienen decisión que la decisión la basan en la ley en las disposiciones fiscales ¿sí? no es así ya cambió se supone que la justicia era ciega y ya ven que por ahí están fotos de la justicia con una venda tapada con una venda tapando los ojos bueno pues la justicia ya no es ciego entonces el juez es ciego ¿verdad que no? el juez está plenamente abierto a todas las consideraciones entonces sea un juicio es un razonamiento aplicado a algo o a alguien entonces a mí me pueden juiciar me pueden dar un juicio sobre mí alguien puede dar un juicio sobre ustedes es una opinión una determinación si estamos hablando que es en el contencioso administrativo entonces quedamos o consideramos que es una idea es un sentido que se da al conflicto entonces el juicio es el razonamiento que se hace de la acción y de la pretensión y este juicio no lo lleva a cabo un juez porque normalmente vemos por ahí en las novelas que ponen ahí un señor juez y unos acusados y no sé qué ¿verdad? si no lo lleva a cabo un juez no son jueces si los jueces dependen de otros organismos este señor se le llama magistrados no son jueces en estricto sentido porque no dependen del poder judicial el tribunal el tribunal federal de justicia fiscal administrativa es un organismo autónomo que no depende ni del poder ejecutivo ni del poder judicial es un híbrido está fuera de este tipo de organismos entonces sin embargo tienen la facultad de emitir opiniones de emitir juicios de emitir determinaciones respecto a los conflictos que le plantean los particulares entonces son personas como nosotros con estudios de fiscal que emiten su opinión respecto a los planteamientos del actor y del demandado y emiten sus determinaciones que se les llaman resoluciones hasta aquí alguna duda ¿alguna duda? entonces ¿qué hace el tribunal? pues el tribunal lo que hace es que controla la legalidad que esto también ya cambió por eso es bonito el fiscal porque es tan cambiante y luego si se meten en estudiar después belleza se van a perder de lo bonito del fiscal porque el fiscal está cambiando y cambiando y cambiando constantemente tenemos que estar estudiando fiscal y fiscal y fiscal porque si no nos quedamos atrás entonces dice aquí el primer apartado que está ahí este punto que está aquí dice que es control de la legalidad ¿sí se fija? ¿qué es la legalidad? ¿legalidad? ¿qué es? la constitución las leyes que de ella emane los tratados internacionales las misceláneas de las leyes tenemos ISR IVA E2 ES IME esa es la legalidad acción ¿sí? entonces el contencioso administrativo este juicio esta opinión que dan estos magistrados tienen por finalidad ver velar que se respete la legalidad fiscal ¿sí? esa es su finalidad controlar que se cumpla con la legalidad fiscal y se me ocurre ¿qué pasaría si no se cumple con la legalidad fiscal? ¿qué pasaría? ¿qué pasa si yo autoridad no cumplo con la legalidad tributaria? ¿qué pasa? dice su compañera no procede muy bien ¿qué más? ¿qué más? sería un ejercicio arbitrario de la autoridad ¿verdad? viola los derechos de los particulares ¿sí? entonces por eso ¿y qué pasa si hay un acto ilegal? ¿qué pasa si hay un conflicto? pues la gente no está a gusto no está conforme ¿verdad? con lo que está pasando en el país ¿y qué va a pasar? pues que se van a levantar en armas si no le respetan sus derechos a las personas pues nos vamos a levantar en contra de la autoridad entonces por eso tiene que haber un organismo que de alguna manera nivele las actuaciones de las autoridades y que no sean tendientes a violentar los derechos de los particulares ¿sí? el siguiente semestre vamos a ver los derechos de los contribuyentes por ahora vamos a ver nada más el juicio contencioso entonces las autoridades que damos el semestre pasado que deben actuar dentro del límite que marcan las leyes de tal manera que lo que no se prevea como regulado por las autoridades les estará prohibido este es el principio de legalidad nada más que acuérdense que el principio de legalidad ya cambió el principio de legalidad normal dice que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite así dice el principio de legalidad ¿en dónde está contenido? está contenido en el artículo 14 párrafo segundo constitucional y en el 16 párrafo primero y en relación con el 31 fracción cuarta de nuestra carta magna ahí está el principio de legalidad las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les diga entonces una autoridad está trabajando está actuando tiene que tomar la ley y ver qué le dice la ley y sólo puede hacer lo que la misma dice si no está en la ley no lo puede hacer no lo puede hacer y tampoco puede hacer lo contrario a lo que está en la ley tienen cierto margen de actuación no quiere decir así tan estricto tienen margen de actuación la ley les da lo que se llama el criterio que puede tomar en algunos aspectos así tienen cierta libertad pero siempre que no contravenga la legalidad nada más que ese principio ya cambió ahora es que la autoridad puede hacer lo que se le da a su regalada gana esa es la verdad esa es la realidad actual pero no estamos desprotegidos no estamos en independición para eso está el juicio contencioso para eso está para que si la autoridad hace lo que se le da a su gana entonces nosotros como contribuyentes como particulares afectados vamos a acudir ante este organismo para que se controle la legalidad ¿sale? ¿alguna duda? ¿no? entonces ese es el fin de contencioso controlar los actos de las autoridades verificar que se respete la ley y de ninguna manera permitir que el contribuyente sea violentado entonces siempre nosotros nos vemos ante la autoridad como inferiores siempre nosotros decimos yo contribuyente soy inferior a esa autoridad es mentira es al revés nosotros estamos por encima de la autoridad ¿sí? una autoridad normalmente si ustedes ponen a ver no tiene derechos tiene facultades tiene poder hacer y los particulares tenemos derechos entonces nosotros estamos por encima de la autoridad nada más que siempre la vemos como que allá arriba en un pedestal no si lo vamos a ir viendo y lo vamos a concluir el semestre que entra nosotros estamos por encima de la autoridad en todos los ámbitos y en todos los aspectos nosotros valemos más que la autoridad la autoridad existe porque existimos nosotros los contribuyentes si no la autoridad no existiría entonces somos más importantes nosotros que cualquier ente tributario ¿estamos? tan es así que los diputados los senadores que son nuestros representantes son los que están moviendo todas las piezas del ajedrez entonces porque son ciudadanos son particulares que son los que mueven todo no son las autoridades ¿estamos? entonces los particulares tenemos el derecho de que no se ha eliminado el acto cuando violenta el principio de legalidad ¿sale? cuando violenta un acto el principio de legalidad cuando no se sujeta un procedimiento es diferente a lo que anoté aquí en el pizarrón hace un rato entonces tenemos dos procedimientos procedimiento administrativo y procedimiento contencioso administrativo ¿cuál es el procedimiento administrativo? ¿cuál es? ¿cuál es el procedimiento administrativo? ¿la visita? ¿el panel? ¿el panel? ¿revisión de gabinete? ¿las multas? etc. esos son los procedimientos administrativos estos son los que se tienen que ajustar a la ley y el procedimiento contencioso administrativo es el que dirime las controversias inicia con una demanda y termina con una resolución ¿sale? y por ahí algunos de estas dicen que hay otro tipo de procedimiento administrativo que es el que se lleva a cabo en las empresas una empresa una empresa a su interior lleva a cabo procedimientos administrativos que derivan de la administración sino de la administración pública sino de la administración privada entonces hay procedimientos administrativos que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas ¿sale? entonces esos son los procedimientos administrativos entonces ¿cuándo va a surgir? de aquí ya me voy a meter a esto ¿cuándo va a surgir el procedimiento contencioso? ¿cuándo va a surgir? 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 porque no me entienden pero aquí sí lo vamos a hacer porque ustedes para manejar el juicio contencioso tienen que utilizar todos estos términos y ya les he estado hablando de procesos de procedimiento de acción ¿sí? por ahí no va a estar la palabra litigio o tal la comentamos entonces cuando el continuiente se ve afectado en la legalidad con el acto administrativo va a incoar va a iniciar el juicio contencioso administrativo ¿estamos? ¿sale? ¿y qué pretende ese juicio contencioso administrativo? restablecer el estado de derecho es decir restablecer el respeto de la legalidad que está en nuestra legislación tributaria ¿sale? entonces esa es la finalidad ¿para qué? ¿para qué se quiere? para reparar la violación que se cometió al contribuyente no violación como la conocemos violación a su legalidad a sus cuestiones legales el propósito entonces es que el acto se reponga se elimine se modifique ¿por qué? porque si el acto sigue como está entonces se va a dejar al contribuyente en total estado de indefensión ¿qué es un estado de indefensión? bueno pues que se va a ver indefenso sin defensa totalmente abatido en su situación económica porque ya hablamos que lo que pretende la autoridad es un dinero la autoridad es una interesada lo único que quiere es el dinero ¿sí? ¿estamos? entonces ¿qué va a pasar? que el contribuyente se va a ver tan violentado tan afectado porque igual el contribuyente lo que más quiere es pagar dinero que no bueno paguen otras tonterías pero al fisco no lo quiere por cultura así somos los mexicanos preferimos pagar otras cosas que hasta nos hacen daño pero el fisco no por cultura y viene desde desde los aztecas no es no es bueno ya ven por eso perdimos el territorio por los tributos de los aztecas ya los vecinos estaban hartos de los tributos entonces llegan estos españoles se les unen para derrocar al pueblo azteca porque tenía unos tributos muy altos y resultó peor porque los españoles nos sangraron con unos tributos super altos también con la esclavitud ¿sí? entonces la gente por cultura no queremos pagar tributos y nos basamos en la legalidad y de inmediatamente yo como abogado checo la legalidad a ver vamos a ver este es el acto esta es la legalidad que fue lo que debió haber hecho la autoridad veo el acto y lo cotejo con la legalidad si está en contra de la legalidad o se excedió de lo que marca la legalidad pues ahí es donde incoamos el juicio contencioso administrativo ¿está? para anular modificar eliminar eso que me está afectando en mis derechos ¿sale? los recursos que analizamos el semestre pasado la mayoría de las veces desafortunadamente son insuficientes para la protección debida de los derechos de los administrados puesto que muchas veces la mayoría no existe imparcial entonces el recurso no es suficiente desafortunadamente es un medio de defensa que desde que lo presentamos ya sabemos que vamos a perder aunque tengamos la razón porque la autoridad tiene miedo ¿tiene miedo de qué? bueno pues pónganse en el lugar de ellos son trabajadores son empleados entonces ustedes están impugnando un crédito de 5 millones de pesos y si la autoridad en el recurso se los elimina ¿a quién le van a cobrar ese dinero? al funcionario y va a decir es que no debiste anularle el crédito que se hubiera ido al juicio constitucional y allá que lo resolvieron entonces el funcionario está temeroso de esa situación porque todos queremos cuidar nuestro trabajo ¿no? entonces pues si él nos tumba un crédito de 5 millones de pesos su jefe va a poner el grito en el cielo ¿por qué le anulaste a Juan Pérez López el crédito de 5 millones de pesos? yo ya te le había dicho a mi superior que le habíamos picado un crédito de esa laboral entonces son temeros entonces no funciona el recurso desafortunadamente para esta situación hay algunos que sí se ganan pero son excepciones son créditos muy bajitos no nos van a anular uno muy alto ¿sale? bueno ahora tenemos la jurisdicción el término jurisdicción ¿qué entienden por jurisdicción? este término está muy bonito esta vamos a comparar con la autoridad ¿puedo borrar? ¿qué es jurisdicción? a ver con los consultos ¿qué es jurisdicción? ¿es qué? es como un espacio ¿verdad? entonces tenemos dos términos competencia y jurisdicción la competencia es el ámbito de actuación de las autoridades es el ámbito ¿qué ámbito? ¿territura? ¿cuál mía? ¿grado? ¿tiempo? ¿cuál mía? matéria y la jurisdicción que es es la facultad que tiene un magistrado para conocer un litigio conocer y resolver y aquí viene otra palabra que se llama litigio a ver ¿qué es litigio? no 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 es un pleto un conflicto de intereses entre el actor y el demás entonces es un pleto entre el actor y el demandado entonces la competencia también la puede tener un magistrado pero la competencia es más para las autoridades ¿si? en su ámbito la jurisdicción es únicamente para los magistrados las autoridades no tienen jurisdicción las autoridades tienen competencia la jurisdicción es la facultad que tiene este señor o este señor es para conocer y resolver un pleito un conflicto entre el contribuyente y la autoridad fiscal eso es la jurisdicción administrativa eso acabo de explicar entonces tiene por objeto resolver las controversias que se generen entre dos partes con intereses contrarios ya les dije cuáles son esas partes y ya vimos que tienen intereses contrarios les dije uno quiere dinero el otro no quiere pagar dinero esas controversias son sometidas a un órgano del estado que actúa de manera imparcial al momento de resolver ese conflicto entre las dos partes en este sentido la jurisdicción administrativa es aquella que tiene por objeto resolver las controversias entre los administrados y la administración pública estos actos son resueltos por un tribunal administrativo que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ¿por qué no está ahí para ver todo esto? ¿vale? ¿alguna duda? entonces es ese órgano del estado el que ventila el que resuelve el que analiza el que controla la legalidad y el que hace una balanza entre el contribuyente y el particular el contribuyente y la autoridad y créanme estoy seguro estoy 100% seguro porque está ahí en la ley y lo vamos a ver más adelante que está por encima el contribuyente que la autoridad está por encima el contribuyente primero está el contribuyente sus derechos y luego está lo que pretende la autoridad entonces en juicio contencioso si lo vemos desde este punto de vista tenemos una ventaja con la autoridad en ese procedimiento ¿estamos? entonces en nuestro sistema mexicano ¿en dónde está ubicado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal al Ministro? pueden preguntar ¿eh? no se preocupen no hay problema pueden decir lo que quieran si no entendieron si no comprendieron no hay problema podemos repetir las veces que sean necesarias es muy importante la llegada puntual porque aquí el tiempo le dije a su compañera al principio aquí el tiempo vale oro entonces les pido el favor que lleguen a las 7 en punto ahora llego yo si llegan tarde no se preocupen ya se vieron por ahí está el lema de la universidad ¿qué dice el lema de la universidad? ese es el lema publicitario no el lema el lema de la universidad ¿cuál es? es universidad ¿cuál es el lema? ¿cuál es el lema de la universidad? híjole qué pena que se lo sabe yo también no sé de la universidad es de otra universidad las puertas del saber nunca estarán cerradas o al revés las puertas del saber siempre estarán abiertas ¿sí? entonces ustedes pueden llegar a la hora que se despegue su regalada gana nada más recuerden por favor que nosotros iniciamos por mucho a las 7 5 ¿sale? ¿estamos? ok entonces ¿en dónde está ubicado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa? en nuestro sistema jurídico mexicano organización del Estado el Estado lo compone el territorio población gobierno territorio y población y aquí no están en gobierno pero acuérdense ustedes que hay otros Estados ¿verdad? ¿cuáles son otros Estados? ¿cuáles son los Estados los Estados extranjeros? y están los Estados de la República ¿se ve? ¿como? ¿quién es el nombre de chaco? entonces aquí está el Estado ¿qué es el Estado? es una persona política colectiva de derecho público interno que actúa dentro de un territorio con una población y un gobierno ¿qué es eso? bueno pues el Estado es una organización de las personas con la finalidad de salvaguardar los intereses de un Estado el Estado hay otros Estados en el Estado lo componemos nosotros y está dentro de un territorio y está el gobierno el gobierno es en este caso federal ¿verdad? lo componen el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial entonces nosotros con las novelas que vemos por ahí el Tribunal Federal estaría aquí en el Poder Judicial ¿verdad? ¿cuál? el Tribunal Contencioso conforme a las novelas estaría en el Poder Judicial ¿verdad? pero les dije que era un sistema francés en donde el sistema francés nos decía que dependía del Poder Ejecutivo entonces en un origen el Tribunal dependía del Ejecutivo ahora ya no ahora es autónomo entonces tenemos Ejecutivo Legislativo Judicial y el Tribunal Contencioso el Tribunal de la Justicia Fiscal y Administración y antes dependía del Poder Ejecutivo pero fíjense este Tribunal no puede de ninguna manera el Tribunal no puede de ningún tipo de ninguna naturaleza no puede contravenir al Poder Ejecutivo aunque sea autónomo está prohibido para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa contradecir al Poder Ejecutivo no lo puede contradecir ni al Judicial ¿estamos? no los puede contradecir por ejemplo el Ejecutivo establece reglamentos reglamentos de las leyes el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa no puede atacar los reglamentos del Poder Ejecutivo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa no puede estar en contra de los criterios del Poder Judicial no los puede contradecir entonces fíjense aunque es autónomo tiene un nivel inferior a lo que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ¿estamos? tiene un grado inferior tan es así que no los puede contradecir no los puede atacar sería como modificar las leyes como lo hace la Corte y como lo hace el Ejecutivo ¿estamos? entonces no puede contradecirlo si bien es cierto es autónomo no lo puede contravenir pero también hay contencioso administrativo en los estados entonces en los estados de la República igual hay Ejecutivo hay Legislativo y hay Judicial y también hay un Tribunal Contencioso Tribunal Contencioso y cuando me voy a uno y cuando me voy a otro ¿cuándo me voy a uno y cuando me voy a otro? ejemplo por ejemplo Ejemplo así bien así ejemplo bien concreto ¿impuesto cedular? lo voy a Tribunal Contencioso ¿impuesto sobre el estado? ¿impuesto sobre la renta? el predial el predial municipal ¿si? o me puedo ir a el contencioso ¿estamos? o sea ¿se fijan? entonces esa es su jurisdicción acuérdense no se le llama del estricto sentido competencia para que no se me vayan a confundir se le llama jurisdicción es otro término nuevo que ustedes están conociendo competencia déjenselo a las autoridades jurisdicción se lo van a reservar ustedes a los órganos ¿si? que resuelven los conflictos ellos tienen jurisdicción las autoridades tienen competencia ¿sale? entonces en el sistema mexicano estaba situado dentro del poder ejecutivo ya lo quitaron del poder ejecutivo sin embargo el presidente sigue sugiriendo los magistrados que tengan ahí su cargo por 15 años en este tribunal pero es independiente del poder ejecutivo aunque el presidente designe a los magistrados y lo ratifiquen por ahí nuestro congreso siguen siendo autónomos están siendo autónomos actualmente ¿sale? ya lo dijimos ahí está en el material litigio ya lo ya lo explica despejamos litigio entonces contencioso es la contienda litigio una de intereses opuestos a través de un proceso judicial ante un tribunal administrativo que resuelve la controversia el contencioso es administrativo y está en nuestro país es un medio de control jurisdiccional ya les expliqué que es jurisdiccional ya les expliqué control control de la legalidad a través de un procedimiento que se ventila ante ese órgano de la administración pública es una instancia ¿qué es una instancia? ¿qué tiene por instancia? ¿cómo le digo? una distancia ¿sí? entonces ahí está otro término tiene que aprender ¿eh? es pedir ¿sí? es una petición ahí dice constituye una instancia constituye una petición una solicitud por medio de la cual nosotros los contribuyentes pretendemos anular la resolución no acto administrativo de carácter fiscal que afecta nuestra esfera jurídica y lo hacemos a través del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa que tiene jurisdicción para resolver las controversias de carácter tributario entonces es a través de sus resoluciones que es una resolución que es una resolución una determinación esa determinación se originó de la de aplicar la ley al caso concreto para resolver la controversia ¿se ve? aquí ya está otra definición de jurisdicción que dice el derecho es una definición técnica entonces mediante una resolución es decir mediante una determinación donde se aplica la ley al caso planteado por el contribuyente y a la contestación de la autoridad se resuelve la controversia ¿sale? y una vez resuelta la controversia se ejecuta se hace cumplir se tiene que obedecer el mandato se tiene que cumplir se tiene que obedecer ¿sale? sentencia y resolución son la misma cosa para efectos de lo que estamos viendo en la clase y pues a través de esa sentencia o de esa resolución se nos reconoce un derecho se nos condena a cumplir o se precisa en la forma en que vamos a cumplir alguna determinación y se hace a través de una resolución de carácter administrativo ¿alguna duda? chicos y chicas ¿listos? dudas ¿se le mandata? ¿siempre notifica la autoridad que ya está de acuerdo o si no la autoridad tiene que notificar que ya cumplió si no quiere decir que no cumplió y la puede sancionar multa la autoridad sí en ciertos casos que vamos a ver en específico en concreto no en todos los casos es que no cumplió y entonces se le multa multa ¿sale? pero normalmente la tenemos que pedir que la multe porque el tribunal no así de él solito no la multa tienes que pedir ¿sale? notifica y da tiempo para cumplir y si no cumple pues tú le dices a la autoridad jurisdiccional no ha cumplido y la obliga a cumplir con multa ¿vale? tiene plena jurisdicción y tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones ¿se supone nunca buscar esa facultad para hacer la determinación? la determinación se supone que no 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 nunca he visto algún algún caso así porque nosotros normalmente peleamos que cumpla ¿verdad? cuando ganamos pues exigimos que cumpla no creo que haya contribuyentes que la dejen así pasar pero me imagino o sea yéndome a las reglas me imagino que vamos a suponer que el contribuyente muere pues ya nadie está que promueva ¿verdad? ni que mueva el asunto entonces a lo mejor en esos casos lo que hace el tribunal como ve que ya pasó el tiempo archiva el expediente ¿sí? y ahí lo mantiene archivado ¿a lo mejor murió el contribuyente? no, está vivo y no ha hecho nada siete años de la sentencia ya le marcaron ya le le dará la ley y no ha hecho nada y no ha hecho nada y hasta ahí no está cayendo ¿sabes qué? no ganan si hay un término lo voy a buscar ahí está el término que se llama caducidad de la instancia caducidad de la petición entonces caduca igual como como pasa el tiempo y no presentas el juicio igual pasa el tiempo sin que pidas y entonces cuando pasa el tiempo sin que pidas opera la caducidad de la instancia la caducidad de la instancia es que pierdes tu derecho a pedir ¿sí? entonces si nos vamos a la regla general pues consideramos que tal vez pasando los cinco años como es en materia fiscal ya caducó la instancia ya caducó la petición porque acuérdate que en materia tributaria prescriben y caducan a los cinco años entonces aplicando esa regla pudiéramos decir que también es una excepción que se hace valer entonces tú al momento de contestar demanda o al momento de argumentar pues le haces ver esto que te estoy comentando de la prescripción de la caducidad en materia fiscal y que son cinco años ¿sale? entonces también nos puede confirmar reducir multas puede multar como ya lo comentamos para hacer cumplir sus determinaciones ordena cumplir la sentencia entonces el tribunal federal de justicia fiscal administrativa tiene plena jurisdicción o sea tiene plena facultad para decir el derecho ¿verdad? para decidir sobre el derecho para dictar el derecho tiene plena facultad plena jurisdicción ya no forma parte del poder ejecutivo tiene plena autonomía y jurisdicción estamos a pesar de que aquí anote que forma parte del poder ejecutivo no, ya no forma parte del poder ejecutivo ya cambió ¿sale? ¿cómo se organiza? ¿ustedes ya saben cómo se organiza? ¿cómo se organiza el tribunal? ¿cuál es su organización? en sala en sala usted es su compañero en sala en sala en sala entonces ¿cómo se integra? bueno pues su integración está en la ley orgánica del tribunal federal de justicia fiscal administrativa aquí para efectos de la clase tenemos dos disposiciones bien importantes que tenemos que consultar que es la ley orgánica el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa y la ley federal de procedimiento convencioso ¿vale? ¿en dónde se organiza el tribunal? en su ley orgánica ¿sale? se integra como dimos compañero por salas está en una sala superior y salas regionales pero también hay salas especializadas o especializadas especiales o las auxiliares las regionales son las que normalmente conocemos las auxiliares le dicen ¿sabes qué? vete a apoyar a la regional también tiene mucha chamba las especiales por ejemplo ahorita hay un especial esa especial es la que está resolviendo el juicio en línea entonces hay una sala nada más una sala especializada en juicio en línea entonces son salas que nada más ventilan ese tipo de juicios por ejemplo cuando fueron cuando hay conflicto cuando hay muchos asuntos de una sola materia vamos a suponer que de un solo caso de un solo asunto pongan miles de demandas entonces dicen vamos a crear una especial para que ese especial se dedique a resolver todo ese tipo de delitos como la del yeto exactamente cuando estaba el juicio del yeto pero ahí creo que el especial fue fue la suprema corte en el alpano aquí también tienen sus salas especiales sale el presidente de la república con la aprobación del senado nombra a estos magistrados los de la sala superior 15 años los de las salas regionales duran 10 años podrán ser propuestos para un nuevo periodo la sala superior se integra por 11 changos uno de ellos será nombrado por el presidente que compone el pleno para la validez de sus actos se requiere la presencia de 7 magistrados sus resoluciones se toman por mayoría de votos quienes no podrán abstenerse de votar entonces hagan de cuenta que aquí formamos un grupo de 11 personas uno es el magistrado que es el magistrado presidente y los otros son los magistrados normales y votamos nuestras resoluciones se votan por mayoría ¿sale? ¿qué votan? votan la sentencia la resolución a diferencia de otros tribunales donde es un solo juez el que resuelve aquí no aquí es un conjunto de señores que resuelven entonces se supone que es más imparcial es más imparcial que resuelvan varios a que resuelva uno ¿sí o no? ¿sí? bueno aún así perdemos los casos que tenemos la razón ¿sale? ¿alguna duda? bueno esto me voy rapidito porque ustedes ya saben cómo se compone ¿verdad? o no saben cómo se compone ¿esa sala trae presos ciudadanos o algo así? tiene la facultad la sala superior tiene la facultad de atracción ¿qué es la facultad de atracción? de atraer los asuntos que sean de relevancia y trascendencia para el país ¿sí? tiene su facultad de atracción y a su vez se divide en dos secciones o sea en dos pequeñas salas o sea tiene una sala superior y dos pequeñas salas ¿sale? ¿qué más? son 44 regionales cada regional son tres magistrados entonces en cada regional hay tres magistrados y cada magistrado tiene su secretario y hay secretario del secretario y hay auxiliar del secretario del secretario y así tienen su jerarquía establecida ¿no? tienen su interior para resolver ellos basta con la mayoría de votos aquí pues tienen que resolver por mayoría entonces por mayoría serían dos ¿verdad? dos votos ¿cierto? ¿sí? así se supone que esté establecido pero así se supone que dice aquí pero normalmente los votan los tres es muy difícil que no lleguen a estar los tres siempre tienen que estar presentes los tres para poder resolver bueno pues aquí puse por ejemplo la de Querétaro que abarca Querétaro y San Luis Potosí y la de aquí que comprende la de Guanajuato la del estado de Guanajuato entonces la dos la de Querétaro y la tres la de aquí del estado de Guanajuato ¿sale? y cada una tiene sus tres sus tres magistrados y sus respectivos secretarios y su respectivo secretario del secretario aquí está su domicilio la de Querétaro y San Luis Potosí está en Avenida Universidad Colonia Las Rosas Querétaro ¿quién es de Querétaro? ¿Cisla Ubicas? ¿sí? y la de aquí de Guanajuato está acá en el eje J. Cloutier fracción segunda de sección de la hacienda en la colonia San Juanico de esta ciudad es la de Guanajuato frente a los juzgados civiles exactamente ¿sale? ¿el Andréle que siempre tiene un oxo? ¿dónde está el oxo? no, está más allá ¿no? ah, no, sí está en la esquina no sé su característica es que tiene un oxo no, es que los oxos son como una como una plaja ¿no? más bien están en todos lados ¿sale? ahora ¿cuándo procede el juicio contencioso? a ver díganme ¿cuándo procede? ¿qué implica que proceda? ¿qué implica la procedencia? porque hay dos términos procedencia e improcedencia ¿qué entienden por una cosa y qué entienden por la otra cosa? procedencia e improcedencia déjenme a ver si tenemos aquí la improcedencia porque creo que la tengo comparada ¿qué entienden por procedencia? ¿y entienden que se le va a dar continuidad? continuidad aquí les voy a poner este material es inédito está en un libro de su servidor aquí se los voy a poner esto sí no se los voy a proporcionar lo vamos a comparar vamos a ver para que se acuerden del recurso ¿verdad? y vamos a ver lo de juicio ¿cuándo procede? ¿qué es procedencia? ¿qué es factible incubar este tipo de procedimientos? que es factible iniciarlo porque el asunto que yo traigo planteado es hábil para poder conocerlo ese tribunal y al contrario procedencia es que por más que yo le diga tenga tenga analízalo analízalo el juez va a cerrar los ojos el magistrado va a cerrar los ojos y va a decir no es que es improcedente no procede que yo lo vea ni siquiera te lo voy a recibir ¿sí? no procede entonces es lo contrario entonces procede es que lo puedo analizar que puede ser viable o factible entonces por ejemplo en el recurso rápidamente aquí lo vamos a comparar el recurso procede en contra de determinaciones de contribuciones accesorios o aprovechamientos si no entienden un término me dicen creo que ya por ahí no entienden las negativas de devolución de cantidades resoluciones de autoridades aduaneras resoluciones de carácter definitivo que causen agravios al particular excepto las aclaraciones y las condonaciones de multas y también acuérdense que por ahí las consultas tampoco se supone que son impugnables ¿sale? las resoluciones administrativas de carácter individual tampoco entonces resoluciones definitivas que causen agravio excepto las que están aquí que son las aclaraciones resoluciones de carácter individual no favorables y las condonaciones de multas las exigencias de créditos fiscales que se han extinguido eso ya pasó el tiempo y me están cobrando un crédito es recurso actos que exigan créditos fiscales que se han extinguido igual cuando me exijan el pago de créditos fiscales o actos derivados de esos créditos fiscales extintos también créditos que se pretendan controvertir porque su monto es inferior al determinado o sea cuando me están cobrando más de lo debido verdad o al revés siempre digo que las dos partes proceden en medios de defensa cuando me cobran más y cuando me cobran menos se supone o no si te están cobrando menos vas a impugnar ¿sale? entonces ¿qué dice ahí? se pretenden controvertir porque su monto es inferior al determinado por la autoridad fiscal federal y así sucesivamente cobros en exceso obvio que sí actos derivados del PAE también actos cuando le embargan a un tercero actos que el avalúo el avalúo de los bienes también es impugnable en el recurso y ¿qué más? certificados de origen cuotas compensatorias también contra el recurso de todo eso contra la resolución contra resoluciones o determinaciones definitivas que te afecten a tus intereses particulares porque acuérdense que hay resoluciones que todavía no son definitivas contra esas no procede el recurso ¿sale? ahora el juicio contencioso lo vamos a comparar actos administrativos ya vemos que es un acto administrativo es una determinación de la autoridad fiscal entonces todas las determinaciones de la autoridad fiscal son un acto administrativo entonces si nos vamos a la definición que yo de acto administrativo todo lo que hace la autoridad fiscal es impugnable en el curso con los administrativos todo absolutamente y les decía yo hace rato las consultas las aclaraciones todas esas cosas que en el recurso no son procedentes aquí como son un acto administrativo si le va a dar entrada el tribunal federal de justicia fiscal administrativa estamos por aquí todo acto administrativo vuelvo al caso concreto una carta invitación que es el ejemplo del conflicto la carta invitación es un acto administrativo no deriva de la administración pública si no va a dirigir no gobernado si si es un acto administrativo es definitivo no es definitivo si es definitivo si es un acto y si es definitivo por eso es que le digo ahí siempre está el conflicto ¿sale? entonces lo vamos a impugnar te llega a ti una de tu compañero es funcionario y te dice aquí está tu carta de indicación te invito a que pagues en impuesto a los depósitos en efectivo que se te terminó por 50 mil pesos es un acto definitivo si es un acto administrativo se deriva de la administración pública pregunta es definitivo o mayor que sí ustedes que dicen que dicen si han escuchado que ya están mandando denuncias penales por esos impuestos a los impuestos en efectivo entonces es definitivo o no es definitivo una carta de invitación es un acto de que no que nos dejen el estado de la por eso lo tienes que impugnar pero si es un acto definitivo acto de dime ya concluyó el procedimiento digo el procedimiento es ilegal verdad pero ya concluyó con que inició inició con que tú tienes que pagar ese impuesto y tienes que inscribirte tienes que reportar tus ingresos tienes que presentar declaraciones ahí inició con tu acto con tu hecho generado la autoridad revisa la autoridad tiene facultades de revisar en sus oficinas entonces la autoridad revisa en su oficina y considera que tú ni estás inscrito ni pagas impuestos y tienes un ID por tal cantidad y en consecuencia un ISR porque si hay un ID hay ISR si o no y hoy esto verdad entonces ya es definitivo ya es definitivo entonces si considero que es un acto definitivo que se tiene que impunar entonces todo acto administrativo ustedes lo que les llega a la autoridad fiscal es un acto administrativo dice aquí deben ser resoluciones definitivas pues si son definitivos ¿a poco no es tan definitivo que me dice que tengo que pagar 50 mil pesos? no es definitivo pues si pues ya te hicieron son 50 mil entonces lo tengo que impugnar a la gente normal esto no los impugna porque se quieren esperar o se esperan hasta que les llegue alguna determinación ¿y si lo quiere conocer el devolver? debe de darle entrada debe de conocerlo si ya sabrá en su momento si te resuelve a favor o en contra dependiendo de tus argumentos igual y te dice que no es definitivo pero tú lo puedes impugnar preguntándole a la autoridad oye hice depósitos por tales carteles como si fuera la carta de invitación y son ingresos de esto que me indique el procedimiento entonces ahí lo que voy a hacer ¿no? ¿está responde en qué va el solo no importa no importa a lo que me refiero es que yo preguntarle a la autoridad ¿qué hago con eso para que me lo resuelva? para tener otro acto más dices tú para tener un acto de remuneración y si no me contestan es un acto negativo bueno de acuerdo a a lo que conocemos de acto administrativo si es un acto definitivo porque concluyen todas sus etapas ¿sí? concluyen todas sus etapas y de definitivo es de que no pagaste este impuesto y tienes un crédito a favor de tal la consecuencia es la multa ojo la consecuencia es la multa la consecuencia es el acto definitivo por eso tenemos que impugnar el acto definitivo porque trae consecuencia ¿estamos? bueno normalmente nadie lo impugna porque la autoridad no tiene la capacidad de estarnos requiriendo a todos o multando a todos o ejecutando a todos entonces esperan a que les llegue otra cosa pero ahora les están llegando denuncias penales ¿sale? por los depósitos en efectivo creo que lo están asimilando a ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa figura? ¿fiscal? ¿omisión de pago de contribución? lo están asimilando a a una omisión o así entonces fíjense si ya lo están asimilando ¿qué quiere decir que es ejecutivo? y la gente no lo está impugnando entonces a ustedes llegando la autoridad ustedes que están aquí en mi salón en mi grupo a ustedes les llega una autoridad lo impugnan por favor lo impugnan a lo mejor no les va a pasar nada ni al contribuyente les pasa nada pero pues bueno al menos aprenden a impugnar buenos días estamos entonces ustedes me lo impugnan no importa ustedes hacen el procedimiento ¿por qué? bueno por lo menos para que practiquen ¿verdad? si no les va a pasar nada pero ustedes me lo impugnan ¿sí? ustedes en cuanto les llega algo los decretos ¿qué es un decreto? ¿sí? un decreto fiscal ¿cuál es? un decreto normalmente en materia fiscal los decretos son los de beneficios fiscales ¿ya ven que hay un decreto para otorgar beneficios? entonces normalmente en materia contenciosa no vamos a impugnar un decreto porque nos otorga beneficios fiscales ¿sale? ¿por qué no se puede hacer beneficios fiscales? ¿lo de qué? porque en materia fiscal normalmente los decretos que saca son beneficios fiscales ¿son beneficios fiscales? ¿sí? ¿sí? bueno, bueno, bueno sí, sí, sí por ejemplo si el decreto beneficia a tu compañera y a ti no ahí lo impugnas ¿sí? yo no tengo ahí sí procede ¿sale? ¿hecho? entonces por ejemplo dice ay pues al que tenga trabajadores con silla de ruedas o menos valio con discapacidad ¿no? sí, pero a ti también te perjudica porque si bien es cierto tú no tienes el número que piden de discapacitados si tienes discapacitados y te dejan estado en beneficio entonces con un discapacitado que tengas te deben de dar en beneficio ¿sí? muy bien resoluciones definitivas actos administrativos y procedimientos igual por la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del SAT de organismos fiscales autónomos ¿cuáles son los organismos fiscales autónomos? del IMSS del Infonavit ¿sí? entonces igual ahí está resoluciones definitivas quedamos que todo acto administrativo entra en el anterior y aquí ya en concreto los que se deriven de la Secretaría de Hacienda del SAT de en sus respectivas áreas de los fiscales autónomos cuando me nieguen la devolución también multas también cualquier resolución que cause agravio en materia fiscal distinto a lo que ya comentamos o sea algo que no comentamos si les causa agravio también las resoluciones que se dictan en el recurso también o sea la resolución en el recurso procede no es normal pero que lo veamos en materia fiscal pero igual si es una resolución derivada de un tratado contra las negativas fictas también ¿se acuerdan de las negativas fictas? es el silencio de la autoridad en el plazo de 90 días por lo que la respuesta se va a impugnar por la que el silencio se va a impugnar las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal resoluciones definitivas son las que no admitan recurso cuando la misma sea optativo en materia fiscal el recurso es optativo o sea que yo me puedo ir al recurso o me puedo ir al juicio juicios contra actos administrativos de carácter general proceden contra de misceláneas fiscales ¿sale? una miscelánea juicio contencioso ¿ese sería un auto aplicativo? no ¿es lo que pasa? hay disposiciones auto y entero las auto cuando entre en vigor y la otra es cuando aplico la disposición ¿cuándo la aplico? cuando pago impuestos entonces yo voy a impugnar la miscelánea o la ley o el reglamento cuando sea auto es decir cuando entre en vigor y me afecte o hasta que pago impuestos que es cuando ya materialmente me causa la violación correspondiente ¿sale? y al siguiente semestre les voy a poner un caso concreto que es el impuesto al internet que yo inventé y ahí en el impuesto al internet vamos a ver cómo impugnarlo ¿sale? ¿sale? ándale algo así vas a ver ese yo lo inventé pregúntale a sus compañeros pero ya lo impugnamos y lo ganaron sus compañeros ¿sale? entonces ahí está también procede contra el juicio de lesividad ¿qué es el juicio de lesividad? cuando yo le otorgo un beneficio a su compañero ¿sabes qué? uno de tres interrumpo tres minutos bueno dos y medio adelante buenos días este